Voy por falta Aquí andan el Charly y el otro chiquito de ruta Celino Crucemos el cerco Como las vacas que somos Pasen Y no estos bichos están a ver Jessica Hay que ver como se arregla entonces Yo me voy a abrir De un solo para que me vean Todo es patarrado Vamos Toto Te voy a cerrar los ojos Va Jessica es un momento de brillar Me vas a ver Ay Y que? Para venir preparado uno Bueno que si traigo rojo Y no pasa nada Jessica No pasa nada No Para pasarse eso Jessica En serio No pasa nada hombre ¿Qué? Va ¿Quién tiene esto? A ver Hija camine bien pues Vaya ve Primero No le gusta que le diga así Ay Primero tengo que arreglarme la rodilla Ya le dije un pie de hierro que le pongan A ver La Jessica La Jessica a esto le tenía miedo Así le ha pasado A ver Que puya Hernán La Jessica así le habrás hecho A ver Que puya No mole Vaya llegamos del susto Del susto Vuela Ya con el sustito aquí el susto Vaya llegamos donde el susto El papá del Toto ¿Cómo andamos susto? ¿Cómo andamos susto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí al 100 ¿Al 100? ¿Cómo estamos aquí con el proyecto? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás haciendo eso? Llévatelo Llévatelo mucho Mucho palo lleva Puede molestar Las patas ¿Te puede molestar los pies? Ajá Ajá Como el bote al badreño Si 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 Entonces usted va a hacer los adobes Ah por cierto Los adobes que vamos a hacer Son Prácticamente Para la casa El Chele Ah para eso Si Ah Papa ¿Usted cree que No estamos en algo pues? Porque nos quiten de ahí pues Si yo estoy viendo yo Que ahí están aguantando el polvo No hay nada Vaya entonces Chele Estos adobes que van a hacer el susto Bueno Kevin Eh Son para su casa Papa Son los 350 Adobes que se van a ir para su cuarto Que dice que usted dice Que Que quería Y que verdad Entonces con el dinero que Hemos ahorrado por ahorita Ya estamos manos a la obra Ya por lo menos para esto Ya nos alcanzó Al mano a ver que se va Solo con los adobes Vamos a quedar sin nadie en ayuda Pero Pero El proceso ya Ya comenzó ya Chelito ¿Usted qué puede decir? ¿Está feliz sí o no? Sí hombre estoy feliz Ah y por cierto Fíjense que Este terreno que estamos aquí Es de El Salvador 4K Fui yo a poner la cara Y le dije Don Jonathan Le dije Mire ¿Cree que no me da un pedacito de terreno? Ya solo para hacer unos adobes Y me dijo Sí hombre vos dale Me dijo Hace la excavación allí No hay problema Pero encontramos cosas antiguas Entonces Ya tenemos el permiso de Jonathan Que podemos aquí Utilizar este terreno Para hacer los adobes A ver que Un agradecimiento para él ¿Verdad? Gracias Muchísimas gracias Va Jessica ahí Gracias Patroncito Lo queremos mucho Si lo queremos mucho Ah gracias Gracias Lo queremos mucho también Usted no le va a decir algo Chelito Porque esto es para usted Esta ayuda es para usted Sí Es primordial El camarón El camarón ¿Usted con aquí? Muchísimas gracias camarón Lo queremos mucho ¿Y usted Toto? Muchísimas gracias ¿Ca? 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 ¿Qué comes tanto? Cama Cama Camarón Caramón Caramón dice Muchas gracias camarón Decle Muchas gracias caramón No Muchas gracias camarón 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 Ajá Muchas gracias camarón De un solo rápido Muchas gracias caramón Si quiero puede decirlo rápido Chimirín 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 Muchísimas gracias camarón Por fin Por fin Algo coherente Chimirín Me llega Me llega Me llega Me llega Pues la cartamudo Como el video Va a tener un hijo Ya viste que a las mujeres Si les responde este Y cuando le dice algo A estos bichos No les responde nada Este quiero vivir En paz Ya quiere la tranquilidad Chimirín Si es verdad Ya no quiere nada de nada Chimirín bueno ahorita el primer paso es limpiar vaya el primer paso para hacer todo esto Kevin es limpiar mira veis esta zona de aquí donde va a ser los adobes vamos a hacer la pilada de tierra, lodo para ajá vas a arrancar de aquí para acá va a ser el lodo de aquí y eso voy para allá ajá y a donde vas a atender allá sí está bueno parece muy pero muy excelente vaya nosotros hemos venido a ayudar en qué patrimonio podemos ayudar a limpiar no trajimos ni pala ni nada camarada es que no lo había dicho no lo había dicho mira si un palo busquemos algo porque no hacemos algo pues el chelito y el diego y chimirrin que vayan rápido a traer unas palas y que vayan rastrillos que trae rastrillos para quitar las hojas y ahí se van a ir pues aquí se pueden ir veis aquí por un lado de hecho se apuran lo más rápido posible para terminar esto porque hay que darle duro bajo aquí para que estén rápidos con la ayuda de nosotros ya va a estar todo esto y va a escarbar tierra lo importante de aquí es limpiar va Kevin ya para escarbar ya es lo lo de menos hay incluso fíjate Kevin sería bueno que comenzaran a echar agua aquí ve mi papá es vacía cuando comenzaba porque está bien duro mientras consume esa agua después se le da cuando vengan los bichos vamos a hacer eso ya para que comience con todo va Melisa que tenés si le estoy diciendo la veo perdida Melisa si y en che no se no le digo que si si vaya pues y el agua por lo menos está cerquita bueno si está pasando agua vamos a ver por cierto para hacer estos adores se va a ocupar todo de una de una gran cantidad de agua un guacalito hubieran traído allá creo que pasa más pues ahí pasa la sequía así que tenemos agua suficiente un guacalito hubieran traído a los bichos un guacalito hubieran traído porque él no va a poder agarrar agua con el canto que sería bueno de que eh hiciéramos una pocita va para agarrar agua la vamos a hacer porque muy grande cabal o sea hay que taparlo con piedra pa hay que hacer la piedra para tapar para hacer una pocita quiero ver pero a ver como está allá allá sería mire allá hay que poner un tapón ¿sabe qué es poner un tapón? sí o sea con lodo o sea tierra y piedra un tapón de que tapa mientras se hace una laguna ahí se agarra agua para mientras tiramos aquí donde vamos a hacer los adobes no sería bueno de abajito pero ahorita lo vamos a preparar la tierra si de abajito sería no es que allá está muy lejos ¿aquí debe tapar por acá? no aquí no ¿allá tiene que ser? porque allá está más fácil para bajar allá está más fácil para bajar y para subir con el agua en cambio aquí está muy difícil ir a dar la gran vuelta hasta allá imagínate ir hasta allá con el cántaro y luego volver aquí a echarla no hombre le va a costar bastante claro pero los 300 adobes ¿cuántos vamos a echar Kevin? 350 pero aquí solo vamos a 100 300 ¿en cuántos días crees que hace esto? en 3 días ¿en 3 días? sí vaya perfecto tiene las marquetas así para hacer los adobes pues sí son como hacer queso ¿ya ves? está bien preparado no, sí Kevin Kevin, ¿ustedes cuáles son los tipos de trabajo? ¿qué sabe hacer? hay un miluso ¿esto es un miluso? miluso lo agarren de todo carpintería, fontanería, albañilería todo ¿usted lo que no sabe lo inventa? no, pues sí todo echarle ganas echarle ganas crees que nada este camarada sí está hecho y derecho así se hacen los hombres camarada tiene que aprender de todo ya va a tener mango mire don Nano don Nano si le pone con apiacho el gran montón de boladas que va a tener después ay mira ya comenzó ya ya fue todo ya comenzó a darle ya ve vamos a grabar todo el proceso para que la gente vea que de que no es fácil solo decir uno vamos a hacer los adobes yo le dije que ibas a grabar pero no Melissa vos estás patanga porque estoy jodido el brazo claro bueno y Joel don Nano Joel ah Joel y bien milagros que andas preguntando por Joelito ni yo lo que pasa que estabas preguntando porque no vienes a trabajar ay Joelito es de los más trabajadores ¿quiere que le cuente lo que le Joelito que andas haciendo Joelito si cuente cuente ya lo sabes pero regresamos siguiente video y seguimos aquí verdad a como es el proceso de los adobes así que regresamos siguiente video